si pasa que lo hacemos a último momento la mayoría de las veces a último momento entramos a ejecutar a último momento porque entre la obra y los obreros el material no hay mucho cuidado a no ser que haya un compromiso de cuidados y lo dejamos como para último momento cuando se va a toda la gente el ideal para nosotros es entrar bien yo que no entiendo mucho de las plantas y me imagino que mucho lo que está ahí del otro lado también pero bueno de repente alguien está viendo y dice que no tengo mucho jardín como para hacer un paisajismo muy completo pero me gustaría tener una plantilla o un árbol y les recomendar porque dice que a veces de este noche divino pero acá en tucumán no anda eso depende totalmente de la orientación de la casa el jardín tenemos todos tenemos sombras tenemos un edificio al lado tan fácil y todo depende de montones de cosas pasa mucho que de repente han puesto una planta y vamos y es de sol y está en plenas sombras y una cochinilla entestada y ahora que no es su lugar entonces como depende montones de factores y bueno y los que tenemos los que tienen plantas adentro que te recomiendo porque yo tengo azules al azar de pasos le mandamos un beso tiene mil mil plantas adentro el interior tiene necesitamos cierta iluminación depende mucho de las plantas pero la mayoría necesitas cierta iluminación hay que tener cuidado con el riego es más complejo que en un exterior necesitamos riego iluminación ventilación también sino también se empiezan plantas bueno es como un conjunto en un conjunto de cosas que bueno tienen que ir con vos para saber cómo empezar a bueno a diseñar el jardín porque al fin y al cabo es un momento donde uno pasa y sale afuera de su casa y está buscando no esa conexión con la naturaleza que creo que se empezó a revivir mucho el contacto con la naturaleza y estando acá con la pandemia te voy a decir que el tema paisajismo es como que ha explotado bueno la decoración también la gente empezó a disfrutar más de las casas y como a poner más énfasis en el día a día y en tu fin de semana que es cuando más disfruta la casa y realmente uno busca eso generarles un espacio de relax de paz de tranquilidad un lugar en el que ellos se puedan sentir como acogidos y puedan disfrutar de su casa básicamente de su balcón de lo que fuere de lo que tengan una terraza aún lo que fuera que tengan bueno me encanta bueno nos tenemos que ir yendo pero bueno yo no te quedas acá porque tengo un par de consultas para hacerte todavía de unas plantitas que tengo así que bueno ya saben para más hijos se contactan con vos así no nos va a ayudar a hacer el jardín de sus sueños vamos